Vale Antes de seguir creo que abajo están los perros Vale, siguen encerrados Voy... voy a probar si la llave esa funciona, la de hierro Aquí que me importa No, no, la llave de hierro pues era algo otro lado Ahí está bugueado, da igual Vale Vale Mira, hay un caballero ahí Esto no se abre Este, ve Se va el loco Vale, dos no menos A ver He visto otro Hay unos cuantos Hay unos cuantos Bueno, el de la ballesta, el por ahí Lo mandamos a la base Al tesorero Ahí viene Que pesado Menos mal que no me puedo engargar desde ahí Dios lo que hay ahí Está protegiendo el castillo Ahí debe estar el boss No, no, no No, no, no 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 Oh Madre mía, no es un duro Pero, para que esté al lado, por dios Una carga supercada Se hacen esa carga y... Cuidado Hierba de luna nueva, consona para recuperar todos tus PS Dios, como pesan estas plantas De que están hechas 8 pesan más que 41 de estas Ostras, que me ha quitado la segunda oportunidad He perdido No tengo ni 100 de mano ahora mismo Tengo 80 Pues que va, no puedo enfrentar una albosa Vamos a tener una retirada de estas Y después vendremos Va a ser lo más... Bueno, antes de ir, voy a dar una vuelta 92 de manate Voy a dar una vuelta a ver si encontramos algo Y después, como más o menos ya tenemos el camino abierto para venir rápido aquí Vendremos algo Es que ahora mismo no es todo mundo Si me pongo segunda oportunidad estaré con 0 de maná Y quiero ponerme pocines de maná Esto no se abre Esto tampoco supongo Por si acaso Ah mira, aquí está nuestro amigo Ah mira, estas escaleras no hemos venido Pues sí, bueno, sí Porque hemos tenido que abrir la puerta Ya vengo, tranquilo Lo reviento Mandamos todo a la base No tiene nada No hay nada Y esto con este Que no sé qué es Alma de héroe desconocida Para quien se puede hacer, Farfome Un poco No se puede hacer nada Aquí solo tienes para cargarte a los Tears de la vallerta Que molestan Un montón Esto está cerrado Podrías pasar por ahí Me falta la llave para poder abrir aquella puerta de ese lado Donde están los perros Necesito una llave Para poder entrar Mira esta lanza Que se ha quedado aquí clavada Vale Es que no veo tampoco ningún enemigo Ni lo veo Bueno, yo lo espero Aquí hay una escalera Y aquí hay otra Si vamos por esta Pues que no lo veo Pues Madre Tío, que rabia me da Que tenga que bajar por la escalera No puedo tirar Ah, sí, eso es lo de la fauna Mira, y esto de aquí Esto Ah, vale Puedo saltar por ahí Y lo hago Toma Armadero Y aquí hay parkour ¿No? ¿No? ¿Y aquí? Ahora sí aquí Vamos a matar luego Mari Carmen No puedo liberarlo Claro Vale Este es el principio El principio Sí, porque aquí Es donde estaban Aquellos Aquí el señor Te abre las puertas Vienes Atacando un par De lobos Y este sitio Es que Esta puerta Está cerrada Pues vamos a hacer una retirada Táctica Y volveremos Y volveremos Para hacer Focus Hacia el jefazo Voy a cargarme Aquellos Y si se consigue Un par de plantas Estiro aquí Un proyectil Mágico De esto Que atraviesa Y el dragón Y el dragón este que vuela Se lo tendría que poder matar Lo intentaremos Primero voy a ir a por el bol Bueno, volvemos Y esta puerta Aunque la llave de hierro Para abrir esta puerta Amigo Pues no Vamos a ver ¿Qué hay por aquí? Uy, me he equivocado Pensaba que tenía la acuda Ay, no Mira Pues ya me he descubierto Para quedar La llave de hierro Abre esta puerta Hola Tío Hay una cárcel Hay alguien que diga algo Bueno, no veo nada Veo espíritu De estas armas Que se pueden coger A ver si se puede abrir A ver, ahí abre hierro Abre todas las zonas Calma de hierro Es famoso Uy, ahí hay un señor Caballero Soy libre Por fin Sabandija Lo haré pedazos Lentamente Uf Oye, ¿y este? Se han aparecido Este está encerrado Amigo ¿Quién eres? Ah Tú me has salvado Soy Bior Uno de los colmillos Gemelos de Monetaria Te lo agradezco Mereces una recompensa Pero no tengo nada Me voy a dormir Sigue a lo tuyo Dice que no tiene nada Pero tiene un espado Aunque no sé dónde la saca Y una ballesta No me mientas Me ha engañado Dice que no tiene nada Y ha sacado Se ha sacado las armas Se ha dormido Se ha dormido Bior se llamaba Dicho Si no recuerdo mal Ostras Pues es que no se le veía Cuando he abierto la celda Yo sí Podría no haberle abierto la puerta A ver Hay alguien más encerrado Por aquí Llave de hierro sangrienta Hemos conseguido Ah A ver si esta abre la otra Hasta a lo mejor abre la otra puerta Que no me botellamos Es un baite Aquí que saldrá Dando vueltas Por ahí Estoy feliz Dando vueltas Por ahí Ostras Esto es del principio De los principios Yo lo veía Este cuerpo Escudo Escudo de la torre Escudo de la torre Ya ya Y meto palabras ya extra Vale Pues he conseguido Una llave Que creo que te abriera La otra Bueno O sea La llave de hierro Que te da el pavo aquel Sirve para abrir aquí Las celdas Y liberar a Bío Está feliz Ya ha liberado Se ha cargado Al tío que la han cerrado Que estaba ahí Que es el que me ha dado La llave sangrienta Vale Y con la llave Esta de hierro Que se consigue En la otra zona Se abre Esta puerta Que es la puerta De las Antesalas Del Segundo bosque Del guardián Se abre esta puerta Era verde ¿No? Ahí abre la puerta Con la llave de hierro Y ahí dentro Liberas a Bío Si quieres Y consigues La llave Sangrienta Y estás seguro Que me abre la puerta Aquella que no podía Abrir antes Seguro Lave Gasri World ur、、 Over Hagia Baile Don't loot Think Who Lo 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 Lo